¡Hey, muy buenas, amigos amigos! Aquí MegaX, traiendo otro nuevo mega video de Hero's Storm, con un héroe que ni siquiera conozco y no sé su nombre en realidad. Más tarde lo podré en la descripción. Y si ustedes se están preguntando por qué mi ausencia, porque he tenido parciales de derecho a hermanos míos. Obviamente, algunos tendrán sus parciales de ingeniería, sus parciales de psicología, sus parciales del sexo, no me importa. Bueno, también me importa, porque los tuyos son lo primero. Pero igual, lo jodido es que no puedo subir videos porque he estado jodidamente asqueado. Una semana, dos semanas de preparación y una semana de dar los examen. Bueno, en realidad, tres días de examen, pero con cuatro putos parciales en un solo día. O sea, imagínense dar de las siete de la mañana hasta las nueve de la noche, asqueado de formularse el derecho, el código penal civil y todo ello, y hablarles en latín. Por ejemplo, concepturos, nacituros, yo qué sé. Bueno, pues, yo tengo que saber estas cosas, pero ustedes no van a decir qué pendejadas estás hablando. Obviamente, si ustedes quieren ser algo, los abogados hablan en latín. No lo duden, si encuentran un abogado, significa que hay que hablar latín, exactamente. Igual. Ahora vamos a ir con este héroe, que es de Diablo 3, y es bastante bueno, pero les solía explicarles las habilidades, y ya las acabo ticé, pero les voy a explicar. La primera habilidad me genera como una especie de, no es un daño básico que genera un área determinada, de mi rango aproximado, o sea, de mi ataque que estoy atrapado. El segundo es un ataque que, obviamente, genera daño, pero también de un minispoom, y acerco todos los enemigos míos a mi área. Es decir, si están en un área lejos, y si están en la misma área que voy a utilizar esta habilidad, ¡pam!, nos atraen. Y voy a fallar, en realidad. Y mi tercera habilidad es un escudo Illuminati, que lanza habilidades, y siga al enemigo por un tiempo momentáneo. Y mi cuarta habilidad, o sea, la D, me permite exactamente regenerarme, no, no regenerar, sino me permite darme un escudo momentáneo, o sea, como un escudo Protoss, y seguir atacando. Pero igual, ahora sigamos adelante, y ahora el concepto de este mapa, y que se me acabo de olvidar, explicarles cómo funciona este mapa. Y es el siguiente. Uy, Reino va a atacar, vamos a ver si lo podemos matar, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, y Reino sumió. First slot para nosotros, pero el par. Este mapa consiste en las tres tásicas slimes, o sea, ¿es un juego de tres slimes? No, este juego tiene algo curioso, y es que vamos a estar en una manifestación zombie, en realidad. Bueno, una manifestación zombie de plants, o sea, como plants versus hombres, excepto que serían héroes versus plants. Pero igual, este mapa consiste en que van a aparecer cuatro tipos de adds y cuatro tipos de miniboss, o sea, cuatro tipos de campos de adds. Y esos adds y el boss van a atacar, como están viendo, calaveritas. Entre más calaveritas o semillas que juntemos, o sea, hasta 100, liberaremos un terror. Un boss que podremos controlarnos a nuestro favor. No un boss neutral, sino un boss que nosotros continuaremos. Y este boss tiene ciertas habilidades. La primera habilidad es silencio, total. O sea, no permite utilizar habilidades, no permite utilizar ataques, y por último, no permite disminuir la velocidad que lo ponen. La segunda habilidad es una enredadera. Una semilla que bota en el campo y genera bastante daño a las estructuras, no a las unidades, pero puede ser destruida. Y la tercera habilidad es Rage, que me permite correr por un tiempo limitado y hacer comer lo más rápido imposible. ¡Uy! Casi me maté. El tech que va. Vamos a matarlos. A ver, vamos a matar exactamente a Kael'tash. Vamos a matarlo, matamos, matamos a Kael'tash. Matamos a Bayan. Doble kill para nosotros. Vamos bastante. ¡Uy! Eso, eso. No, 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 no. La madre rey no me mató. Burkid entra en realidad. Burkid se quiere matar. Y bueno, ¡Uy! Y se me olvidó explicarles cómo funciona el terror. El terror consiste en esto. Una vez que tengamos las cien semillas, va a estar por un minuto. Si no lo cogemos en un minuto, perdemos el terror y se resatea. Igual en las semillas que teníamos, hasta que salgan otras cien en realidad. Y ahora, le voy a explicar cómo dice el terror. Lo primero es escoger una lane. Y en esta lane, enfóquense nada más para sacar momentáneamente. El objetivo no es tanto atacar en una sola lane. Es atacar en las tres lanes alias. ¿Por qué? Porque los héroes van a estar fastidiándote a cada rara. O sea, si tú te coces una lane, todos los héroes van a venir hacia ti y asesinarte. Lo cual lo recomendable es, una vez que ataques, momentáneamente sigue atacando la torre. Una vez que, bueno pues, ataques ahí, te pasas a la siguiente lane como estoy haciendo. Atacas momentáneamente. No estés tanto en el conflicto y me dediquen nada más a destruir las lanes. Como estés bien, ahorita me van a buscar. Bien, hacemos esto. Otra cosa que pueden hacer es dejar la primera habilidad en su recorrido. O sea, es decir, si ustedes lo están presionando por atrás, dejen el silencio así. Y pum, listo. Muy bien, sigamos atacando y listo. Y parece que Murky ya ha dejado su huevole. Bueno, parece que vamos a matar a Murky. Y vamos a hacerlo por completo. Y Murky se destruyó y nada más fue huevole a Murky. Ahora si Murky muere, va a estar dentro del huevole. O sea, en realidad Murky ya no puede, o sea, muere, muere normal como cualquier otro. Y bueno, muy bien. Y lo recomendable es que si van hasta como 3 o 5 segundos con el, obviamente con el terror, les recomiendo que sigan atacando a la lane. Y lo recomendable para él. O sea, es recomendarle que si ustedes quieren hacer una táctica ingeniosa, pueden utilizar al terror, que los enemigos lo persigan. Y que su team acorra al enemigo justo cuando el terror está ahí. Justo en ese momento utilizan, bueno, pues, poliforme y... ¡Pum! Juego asegurado, matas a todos. Es una de las tácticas que yo siempre utilizo en el terror, en realidad. El jardín de los terrores. Muy bien. Muy bien, parece que están atacando por completo. Tenemos ahí a Illidan y... Illidan, ¿no? Si no, acá a Elthas. Llegó exactamente uno de los 3 consejeros de Twilight. Bueno, pues, el consejo de los 3 martillos. Vamos a matarlos. Matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos a Keltas. Keltas se muere, Keltas se muere. No, no me da un reset de cooldown. No, no, no. Uno más, uno más, uno más, uno más. Y ¡POW! Seca. Uy, no, 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 no. Pero sí, están bien. La cosa del tanque. Arriesgalo todo, ataca con todo. Y ahora vamos a ver qué tenemos en realidad. Falling Sword y This is Chill. La última vez que me jugué con este Hebre, Falling Sword, era un bastante bueno en realidad. Porque exactamente lo que ocasiona es que... Te vuelves invencible. En un área de terminar, caes y ¡POW! Haces un ataque masivo. No tanto masivo, pero un ataque diminuto a los enemigos y los das por Stun. Y otra vez va a aparecer exactamente la noche. Así tenemos 15 segundos. Lo recomendable es que no te hagas tan... Te hagas tan to dive. Está por lo menos del 70 o 60%. Y... No, es locuras en realidad. Vamos a matarlos. Y Raynor acaba de morir. 11 nivel support. 10 nivel support nosotros. Y comenzamos. Otra cosa recomendable es que ataquen por donde está la lane de los enemigos en realidad. Como estos también. Ahora obviamente vamos a forzar a Illidan a que se nega. Bueno. No, 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 no. Bueno pues, bueno pues. Uy, pero al menos me robé sus estos. Y, WANAP. Muy bien, muy bien, muy bien. Working no pasa nada. Listo. Vamos a utilizar esto. Aparece, vamos a... Es un enemigo matar. Working murió. Bueno pues, vamos a matarlo, vamos a matarlo. Y, no, 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 no te vas a escapar, no te vas a escapar, pendejo. No te vas a escapar, no te vas a escapar, no te vas a escapar. No te vas a escapar, pendejo, no te vas a escapar, no te vas a escapar. Y listo, muy bien. Uy, muy bien. Listo. Esto es. Es muy buena. Vamos a ver si lo matamos. No, lo mataron. Y aparece que uno de mis aliados acaba de coger el terror. Espero que aplique la misma igualdad que yo he hecho. No se concentra tanto en la ley. Lo malo de este juego es que, o sea, lo recomendable no es enfocarse tanto en la ley. Es que, ese es el problema. O sea, todo jugador sabe que si te enfocas en la ley vas a ser un blanco fácil para atacarte en realidad. Te concentras en un punto, todos los enemigos se concentran ahí y te permiten que te están matando. Ve, este es lo que pasa en realidad. Cuando una persona se concentra en una ley, como ustedes están viendo en el enemigo. Esto es lo que pasa. Todos los héroes están atacando al mismo terror. O sea, todo el equipo concentraron en un terror y lo mataron. Esto es lo que pasa cuando concentras en realmente la fuerza de un terror en una zona ley. Para generar un daño masivo o, por lo menos como yo le digo, un exitoso ataque efectivo contra el otro enemigo. Uy, me calles. Están utilizando control. No, igual. Es recomendable. Simplemente ir por las tres slimes. Concentras en el equipo. Y Lucky murió. Wow, tiene una pequeña vida igual. Vamos a hacerlo, vamos a atarlo, vamos a atarlo, vamos a atarlo, vamos a atarlo. Vamos a atarlo, vamos a atarlo, vamos a atarlo. Obviamente Burning Rise es lo que no es que es como un aspecto de que quema el terror tuyo. Por unos 30 asiento. Así que tengo que agregar el Iron Skin. Iron Skin es lo que me genera exactamente iniestro. Así que, bueno, pues hay buenas incrementaciones con el Iron Skin. Así que yo voy a meterle al Iron Skin. Si, porque no... Iron Skin, vamos. Listo. Muy bien. Va a Murkil la mataron. Si. Murkil la mataron Nemo. Tienen que bajarse a ese huevo si quieren matar a Murklit de verdad, porque lo malo de Murklit es que, bueno, si no destruye su huevo antes de matarlo, va a venir a 3, 4, 5 segundos. Lo cual es un héroe bastante jodido en realidad, si los ha utilizado una persona es bastante peligroso, pero si no los ha utilizado otra persona, bueno, pues, es un GG asegurado. Bueno, pues, tomamos los campamentos, vamos a liberar algunos de estos, vamos a eliminar a este campamento de mercenarios, bueno, en serio en realidad, vamos a matarlos, le matamos a uno, nos faltaría otro, y parece que nuestros enemigos están liberando también los campamentos de mercenarios, y, wow, liberamos a todos los campamentos de mercenarios, uy, y parece que los enemigos, por favor, vamos a, bueno, pues, iba a decir que los enemigos, no se han dado cuenta de que estamos tomando, en su campamento de mercenarios, pero por ahora no podemos matarlos exactamente, a estos, babosos golems, y, genial, tengo todo el equipo, uy, no, bueno, pues, vamos a ver si podemos matarlos, vay, 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 vay vay, 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 vay vay, vay vay vay. que he visto hasta a las pallas amor kit al rey nor ya mor el reino vaya al mustöff no quiero morir me voy a la chingadera estoy a punto de morir exactamente y tenemos me da curación y el otro daño o vida mejor vida ok vamos a ver exactamente fallo muerto muy bien también y Silvana se fue con los dos muy bien vamos a ver exactamente espera héroe exactamente que utiliza es abatur pero no he visto abatur en todo el juego donde esta abatur es bien raro no lo he visto en todo el santo juego en realidad ahora que recuerdo uy 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 que es eso no 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 chingadera no vas a esa parte no vas a esa parte no vas a esa parte coño no te esa no 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 listo y tenemos un un botante butalix de habatur muy bien vamos a matarlo vamos a matarlo vamos a tocarlo reynaud vamos a matar primero a estos patanes vamos a coger mi terror y uy 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 ahora voy a coger el terror, si es que resucito, o alguien resucita y se lo coge muy bien, espero que no se cogeran el terror, espero que no sea otra vez reynor, porque si no se denla, bueno reynor lo traes y vamos a ver una pelea posiblemente una pelea de terror versus terror bien, ahora nosotros como tenemos que ser el objetivo de terror, tenemos que matarlo a este terror bien, esto no es lo que tiene que ser una persona que se puede contactar, nunca atacar por una ley evitar que todos los héroes estén ahí y sin necesitarlos por completo tenemos a murky, a todos vamos a ver, vamos a matarlo uy no no no, escápate, 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 maldita está mi estampa me taparon todos los huds, vamos a matarlo, vamos a matarlo no,no no,no no no, no mataron, no mataron lo mataron lo mataron el terror de ese quiere ser como el tanque, lo malo lo bueno del terror y lo bueno es que tiene bastante ataque y reynor, por favor, solo mataron, vamos a matarlo, vamos a matarlo, vamos a matarlo y esto jamás no tenga esta enreda. No enfoques tanto tu planta de estar al costado como lo haces. Ahora vamos a matar. Que alguien destruyes esa planta por el amor de Dios. Vamos a matarlo, vamos a matarlo y matarlo en Abathur. Muy bien. Vamos a ver, vamos a saltarlo, vamos a matar. Vamos a saltarlo. No, 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 no. Me voy a matar, me voy a matar, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Todo el equipo se murió. No, por favor, Reynaud, no cojas, no cojas, no cojas, no cojas, por mi amor de Dios. No, 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 no. Todo mi equipo, todo mi equipo se ha ido al wipe. Todo el equipo se ha ido al wipe y tendremos que esperar el próximo. Así que no pasa nada, igual estamos en una ventaja por lo menos. Una ventaja considerable por el momento en que estamos la misma, no, la misma situación estamos en realidad. Aunque ellos llevan a llegar a 20, así que no, estamos en una ventaja como ningún tipo. Muy bien, vamos a ver si lo matan, lo matan, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Vamos a ver si lo mataron al resto del team. Mataron al resto del team. Mataron, la valla. Mataron al resto del team. Porque se quiere hacer BAWE con todos, Reyna los foe. Muy bien, vamos a ver. Tenemos exactamente, ellos tienen, nosotros tenemos 17 kills, ellos tienen 19 kills. El cooldown de uno ya está, por lo menos está en las patas. Y yo voy exactamente a idear o a buscar exactamente un campamento de mercenarios del equipo contrario. no lo recomendable exactamente hacer esto mientras que el otro equipo no se dé cuenta exactamente roble sus cambios de mercenarios es lo más recomendable porque intenten menos cambios de mensajes tengan un canito este último y baja bastante y me mataron por completo donde estaba exactamente mi equipo como no me queda otra tengo meta claro matando a cáliz matando a cáliz se murió viejo yo estoy recibido bastante daño bueno pues vamos a matarlo y el rey no lo van a matar por pendejo se murieron exactamente mi dañito se murió exactamente el murky barrio 0 3 vaya se ha muerto van a matar a él van a matar a hacer doble kill, doble kill exactamente bueno pues una vez se salmó y todo mi equipo está bueno y rey no sé en qué hace exactamente pero igual ahora genial hay que bajarnos esto voy a resistir rápidamente y me voy a bajar rey no creo que diría recomendarte que tendrás que estar en prioridad exactamente igual ahora vamos a bajarnos estos tormentos de mercenarios lo más raro de estos que son seres vivos y se convierten en golems de piedra no tiene sentido bueno pues esto es wow en realidad bueno esto es blizzard nada de esto tiene sentido los juegos de blizzard no tienen nada de sentido vikingos alienígenas exactamente seres supernaturales el diablo o la épica es salto de 990 metros sobre el nivel de mar y sobrevivir en wow no tiene sentido o sea como una persona puede estar respirando dióxido de carbono que chucha sea en el aire en un lugar donde la lava es bastante tóxica y no se puede dar vida no tiene lógica pero igual voy a esperar a que el terror salga para yo cogerlo y porque obviamente rey no es una basura y se lo va a coger porque ok vamos a ver cojan, 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 cojan cojan verga cojan ahí está ya está listo porque rey no en realidad es un fracaso haciendo pujan en realidad igual vamos a liberarlo liberemos, liberemos a la bestia liberemos al terror y salió el terror vamos a cogerlo rápidamente muy bien vamos a ver listo tenemos 1 minuto y 57 segundos vamos a ver exactamente a mi equipo ¿pueden matarlo? ¿lo pueden matarlo? ¿lo pueden matarlo? ¿lo pueden matar? sí y rey mató exactamente a a un héroe y no se ha muerto exactamente murió vaya vamos a matar a murky no, murky no se ha muerto y parece que ellos todavía no han dado su sumo en su terror yo voy a hacer lo siguiente como les estoy diciendo hagan esto aléjense como psicópatas trastornos mentales muy bien presionen por completo la zona quieren estar ahí un rato esperen exactamente desde acá exactamente y meten exactamente silencio se van corriendo como locos murky no los puede seguir porque es un retrasado mental no me ofendo no sientan algún acto de odio contra mi hijo tembol bien vamos a matarlo muy bien vamos a atacar exactamente la fortaleza murky está ahí vamos a bajarnos el fuego murky el fuego murky se murió serait vamos a bajarnos No sirvió de nada, fíjate. Muy bien. Mi equipo está por lo menos venidos allí. Y ¡POW! Rey nos ha muerto. Utilizamos el ulti. Vamos a darle. ¡POW! Utilizamos el otro ulti. ¡POW! Pasamos con el Raidnor. ¡POW! 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 Pues todo el equipo se va a morir. Reynord se murió. Vale pues. Se murió Morky. Resulta en 3 segundos. Se murió Vaya. Se murió Reynord. ¡POW! Se murió 3 del equipo. Morky no vale la pena porque resucita bastante. Y eso es lo que me pastilla. Es una salud cruda. En realidad hay huevo Morky. O sea. Si lo destruyes se reseta por un segundo, un segundo, un segundo. Como uno de estos héroes en realidad. Yo sé que Morky tiene poca vida. Pero bastante daño en regatas. Si yo no lo utilizo. Oh genia. Dos. Dos fantasmas. Ok. Ya tenemos. Estamos en la misma situación. En realidad. Mi perro está nadando. Y el hijo de Abatura está atacando por completo. Parece ser una combinación de. Mutali. Con una reina y dueño. Y el hijo de Abatura está atacando por completo. Y otra vez el juego de Morky se acaba de destruir. Bien. Vamos a bajarnos. Y Roy aparecer. No, no. La última vez que dejamos a un héroe como yo. Se fue a la chingadera toda la patria. Así que vamos a ir por completo a defender. Al héroe. Así que vamos. A defender. Exactamente. No creo que maten a Jenkins. Lástima que no sale Roy Jenkins. Muy bien. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Es hora de ulti. Listo. Pau. No, no, no. Me voy a meter escudo. Escudo. ¿Por qué no me meto escudo? ¿Por qué me tiene que dar puro stock? Y genial. Estos seres murieron en un intento fail bastante grande. Y mataron a Sylvanas. El único que queda es Reynor y... Ah bueno. Solo Reynor. Solo Reynor. No sé si es que Reynor está jugando por sí solo o no. No se enreda. Este rey no es un rapaz. Un mando paz. Ahora están atacando este core. Reynor por lo menos ha matado a uno. Gracias a Leroy Jenkins. No Jenkins por si acaso. Pero igual. Alias el Skeleton King. El original. Putos. Pero igual. Van 32 skins y nosotros hacer 26 skins. Nosotros vamos nivel 23. Y es nivel 24. No hay tanta diferencia. Excepto por los kills. Claro. Ah pero si es que me dejan por lo menos coger un terror dentro de poco. Yo... Puedo voltear la partida en realidad. O sea. Yo me voy corriendo con el terror. Destruye las dos torres del frente. Hago la misma movilidad y todo. Vamos a matarlo ahí. De la verdad. Que estas de muy molidas en la realidad. Y Reynor no se por que chiquedera se ponen. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. No se huye. Y se me lo cae. No se me lo cae. Ya. Ya. Lo tomo. Vamos a entrar. Vamos a entrar en este campeonato de mercenarios que tenemos acá. Vamos a matarlos a todos. Y ¡pow! Pongo el placer de un río. Me pongo un escudo. Vamos a ver si nos puedo matar. Uy! La noche está bien. Creo que nos maten. Te apunto a morir. ¡COLO! Ok, vamos a ir Y dentro de pocas es la noche O sea, tenemos 14 segundos Mi perro todavía sigue huyendo Y me faltan unos 12 semillas Por lo menos si atacamos a unos Hats Tenemos semillas en realidad Debería cerrar la próxima Voy a ponerle 3 puertas a mi casa Para que no se escuche el sonido del perro Pero igual O podrán pasar Pero no soy tan inhumano para hacer eso Vimo mi perro Dejo que se acueste en mi cama ¿Por qué? Porque me gustan los perros Son tiernos y adorales y esponjositos Me han tenido sus perros en sus piernas Sus requisitos Eso no gracias Muy bien Y esa es la base Impedir que Rey no se vaya a la chingadera Con el terror otra vez Vamos a coger el terror Rey no se quiere pensar que Ay, si voy a cogerme el terror No, no, no Yo me voy a la chingadera Yo me voy con el terror Me voy corriendo con el terror Y vamos a matarlos a todos Ok, vamos ahí con todo Un nos queda de otra Sigamos adelante Sigamos adelante Hay que deslisterlos ahí Y dando zigzags Uy, uy, uy Todo enemigo, todo enemigo, todo enemigo Todo enemigo me quiere atacar con un peto Y esto es lo que me refiere exactamente De cómo atacar a un terror Mientras que el equipo se enfoca bastante en el terror El enemigo puede Obviamente tu team puede enfocarse Ese es Abathur, asqueroso Me está pegando con un pescado gigante Asco Abathur se va a la pendejada Se está huyendo para eso Lo destruimos por keep Parece que esto va a ser el final de la partida Si destruyo por último el tercer keep Esto va a terminar Por completo No Vamos a alejar esto Vamos a matar exactamente a Murky Murky espero que no me pegue con otro pescado mutante Y ahí tenemos un huevo de Murky Vamos a matarlo a Murky No pasa Aquí tenemos a Murky Vamos a atacar la base por completo Listo Vamos a matarle en la enredadera con todo Ya no queda nada que hacer Atacamos con todo Murky me está pegando con completo Vamos a lanzar el ulti Vamos a matar la ulti Van a pasar a Murky Y yo me estoy metiendo con muchos Uli Y ya Cuando probes Esto ya sería todo Me ha encantado este video bastante Pero me hubiera gustado con un equipo que no me atreve a abrazar Y casi me muero Pero igual Esto sería todo Megalnecos Espero que les haya gustado este mega video De Hero Store Con este héroe que próximamente le voy a poner Ah Johanna en realidad Johanna Ahí está el nombre Finalmente Pero igual Eso es todo Voy a sacar a mi perro Y los dejo Chau Y hasta la otra En otra batalla del Nexus Bye